Música Hermanas y hermanos, bienvenidos a Epimundo en Modo Texto. Hemos vuelto con esta tercera edición. Es un verdadero placer hacer este pequeño programita, este interludio cultural, para traerles toda la movida del Modo Texto, ¿no? El arte ASCII, ANSI, Digital de toda índole, los BBS, la línea de texto, los comandos, los TXT, toda la bola. Hoy tenemos un programa especial. Hoy va a ocupar todo el programa un solo bloque, que es el bloque de la entrevista que les hice a los muchachos de los Pongas de Villa Martelli, la agrupación única hoy en día en Latinoamérica, una agrupación artística, creativa, que hace distintos tipos de arte utilizando tecnología antigua, pero también no tan antigua. Es un juego con la tecnología que hacen ellos. Pero a Epimundo, lógicamente, le interesa más que nada el tema de los BBS, del arte en modo texto, ASCII, como están pudiendo ver en estas imágenes, algunas cositas ANSI también, del muchacho Arleca o Arlequín, Alacrán. Pasamos a Utumi también, el primer programa. Pasamos la música que hace él en formato Commodore 64, usando el chip synth de sonido de la Commodore. Así que, bueno, es una organización importantísima. Yo les hice una entrevista. Epimundo les hice una entrevista. Ellos estaban en la República Oriental del Uruguay en ese momento, ya que uno de los integrantes vive allí. Y, bueno, entrevista a través del Ether, ¿no? Digamos, o de las líneas telefónicas. Así que acá va. Pungas de Villa Martelli, entrevistados por quién? Por Don Epifano. Bueno, en verdad, hay como cierto quilombo, porque estamos desde Uruguay, porque los fines de semana a veces venimos a nuestro miembro, Krakatoa, que está localizado en Montevideo, porque acá hay, bueno, trago. Ahí el porro no es ilegal. Entonces, bueno, estamos ahí. Claro, por eso van hasta allí, está bien. Lógico. No me esperaba, no me esperaba. Muy bueno. Arleca. ¿Arleca? Alacran. Alacran. Pat Morita. Pat Morita. Sí, se escucha el micrófono ahí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un poquito de ruido a veces, pero se va a entender. Y Uctumi. Uctumi, perfecto. Paso a Pérez. Ahí está Uctumi, el musicalizador. ¿Cómo te va? Epifanio. ¿Cómo está? Perfecto. Bueno, hay otra persona que no sé si creo que está por ahí atrás. Y Ted Kai, que va a aparecer, pero que... El Hello Kitty, ¿quién es? También, también está creciendo su conciencia. Y todavía no va a participar, no se anima todavía, pero... No se anima, pero bueno, lo esperamos para la próxima. Hola. Y... Si querés venirte acá, ahí a la campa y... Saludos. Bueno. Si les parece bien, empiecen presentándose, o sea, a nivel grupo, para la gente, para la poca gente que no sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Para que se enteren un poco. ¿Quiénes son los pungas de Villa Martelli? Que somos personas interesadas en la tecnología, el uso creativo de la tecnología de... Creo que eso abarca todo, ¿no? Sí. El uso creativo de la tecnología. Tal cual. Y creativo en el sentido no de usuario, sino más bien de creadores, ¿sí? ¿Relacionado con lo artístico, tal vez? Relacionado con lo artístico y tecnológico. Está bien, está bien. Unos artistas... Salta a la vista, salta a la vista eso. Más allá de ustedes, ¿existen otros grupos aquí en Argentina? Aquí, bueno, ustedes están en este momento en Uruguay, ¿no? Pero podemos incluir la región. Otros grupos... No, no hay nada. La verdad creo que no, ¿eh? No como colectivo. Lo que tiene PDM es que, bueno, nació hace más de 20 años y se fue, digamos, mutando, ¿sí? Y lo que lo define es un colectivo. Gracias. Gracias a la CLAR. Entonces, no como colectivo, sí como personas que hacen arte con tecnología relativa a lo que participa también PDM. Por ejemplo, Pesky Art y la Flash Party fue un buen ejemplo de eso. En donde había distintas personas de México, de Chile, presentaron obras, pero no en formato colectivo, sino más bien individual, ¿sí? Así que, bueno, creo que eso es lo particular de Pugas de Villa Marte. Claro, claro, que siguen siendo un grupo, que se presentan como algo colectivo. A pesar de que algunos de ustedes están en Impure, Impure, o como sea que se le dice. Sí. A ver. Yo particularmente no, no estoy en Impure, pero bueno, creo que les mandé algo a algún pack alguna vez, así que... Y bueno, y le mandé recientemente, mandé unos dibujitos para mis tigris también, así que... Pero no, no es que soy parte de este grupo. ¿Qué fue el botonazo que se le pasó de este grupo? Vamos a tener un ajusticiamiento en vivo a las personas que traicionó nuestros ideales, que se pasó de grupo. Ah, bueno, ahí va. Ah, bueno, ¿va a ocurrir? ¿Podemos filmarlo eso? Es un acto privado, tampoco te podemos dar todo, ¿viste? Pero bueno, estamos dando mucho. Después vas a ver que hay alguien que no va a estar más. De que no se vuelve a hablar nunca. Desaparece, desaparece el grupo. Toda mención. Cualquier cosa, Kitty, pregúntale a Kitty, tiene su Instagram, así que podés hablarle por ahí. Puedo hablar con Kitty después, para cualquier duda que tenga. Sí. Esta está linda, la quiero. Yo quería hablar con ella, pero bueno, vamos a dejarlo. Pero va, con ella o con él, no sé. No sé qué es. No hay nadie, no hay nadie. No es nada todavía. No hay nadie. Es fluido, gender fluid. Entre androide, humano y... Está viendo cómo se define. Está bien, está bien. Tiene tiempo todavía para definir. Está con penita de firmo, ¿viste? Que no sé, para qué no va a agarrar. Hay de que agarrar, hay de para lo que agarrar ahí, me gusta. Bueno, les quiero hacer una pregunta, no sé si es más técnica, pero quizás filosófica, a ver qué opinan. ¿Qué significa para ustedes las restricciones y el arte o la creación artística de alguna índole? O sea, para ustedes las restricciones, por ejemplo, el arte ASCII, ANSI, el PETSCII, ¿les fomenta la imaginación o por el contrario es como un obstáculo que igual pretenden sortear? Sí, a ver, y mira, es un poco de ambas, pero más que nada, o sea, a mí lo que me ayuda es que de repente, bueno, mis recursos son limitados. Con lo cual, de repente, no sé lo que, tipo, lo mirás y como que te abomba, tipo, ya sabés más o menos qué tenés y, bueno, le podés empezar a dar bastante más. Es como una preocupación menos y que te deja tiempo para todo lo otro que querés hacer. También tanto en el... Bueno, la música no sé si será tanto así, pero creo que puede ser, no sé, tendré que contestar algunos otros miembros acá. Claro. Sí, sí, digamos que en algún punto vos al tener que ingeniártelas para hacer algo para esa plataforma tan limitada, te despierta la creatividad. Te empiezan a hacer cosas que por ahí no se te hubieran ocurrido si tenés una plataforma más moderna, ¿no? Sí, sí, porque hoy en día se puede hacer... Hoy en día... Estamos haciendo una interferencia planetaria. Ahí va. Hoy en día se puede hacer cualquier cosa de una manera muy fácil. Y por eso me interesaba la opinión de ustedes acerca de las restricciones, porque con filtros y con todo tipo de pavadas hoy se puede... Hoy la gente se siente creativa, o sea, a veces lo es creativa también, pero se siente artista y me interesaba su opinión acerca de las restricciones, porque es lo que a mí me conmueve del arte... Te despertás y dices, uy, estoy hecho un artista hoy, no, no salgas de la cama. Te cuando das al baño y nada, no sé, Netflix todo el día o ni siquiera, mira el techo, hasta que se te pase. No, lo peor, porque aparte cuando te sentís artista es como que todo lo que haces es arte. Claro. No, no, claro, no. Todo lo que haces es arte, te tirás un pedo no es arte. Está bueno pensar, en vez de la restricción, el entorno también, ¿no? Es el tipo, lo que pasa es que no es una restricción, es el entorno que elegí. El entorno. Pero son restricciones estas, porque cuando uno elige un entorno no está eligiendo ninguno de los demás que pueden existir, se está restringiendo a drede, digamos. A eso me refería. Y en esta época sí, pero en otros momentos más que una restricción era lo que había, o sea que... También pasa por ese lado, tipo, de repente querés recapturar eso y bueno, no, o sea, sí, lo podés hacer con un programa grande, moderno, y ver, reportar algo por ahí, pero, qué sé yo, eso es como completamente otra cosa. Claro, 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 claro. Sí, 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 me imaginé que venía por ahí. Bueno, y vamos con la última pregunta, básicamente. Como ustedes ya me adelantaron de que están en una fase, digamos, como un intervalo, un interludio creativo, porque están viendo para qué lado ir. Bueno, ¿cómo ven el futuro de los Pungas y de la movida, no? Y de la, o sea, ¿podemos atraer más gente a la movida retro? ¿Podemos engancharla por algún lado? ¿O somos los que nos gustan, los que estamos hace un tiempo y nos morimos y se terminó? ¿Qué opinas? Bien. Creo que, no sé, la parte creativa del uso de la tecnología, por un lado, no estamos produciendo solamente con retro tecnología, sino como una manera de producir siempre arte con tecnología o a través de la tecnología, ¿sí? Así que también estamos usando plataformas más contemporáneas, digamos, ¿sí? Y por el otro, creo que no, no sé si no nos ata tanto la nostalgia, sino más bien apuntamos a eso, a que en verdad no hace falta seguir el tren del mercado para producir arte. Entonces creo que esa es la apuesta política del grupo e individualmente de las personas que participan. Personas y no personas androides también. Sí, sí, tenemos varias cosas que flotan ahí por la red que no sabemos bien qué son, pero que de repente contribuyen. Excelente, excelente. Bueno, esto último que dijeron, la verdad que es motivante, es motivante. O sea, que haya alguna propuesta filosófica o política o de alguna índole atrás de cualquier tipo de creación humana, es lo que a la larga nos engancha a veces para toda la vida, creo. Bueno, les agradezco mucho esta comunicación, la verdad. A mí me interesa propagar lo que a mí me gusta, quizás es una cosa un poco egoísta, pero por otra parte creo que hay valor en algunas cosas que se crean desde las restricciones o desde alguna filosofía previa, ¿no? Encarando... Este me gustó. Les esperamos en la Flash Party 2020. Sí, estamos viendo en qué planeta se hace, esperamos que en este, pero estén atentos, síganos, por la calle no, pero por las redes es un poco más recomendable. Perfecto, nos veremos en la Flash Party 2020 y vamos a seguir pasando desde mi humilde lugar más cosas de ustedes y de todo lo que es la escena, ¿no? Digamos. Así que seguiremos en contacto. Ahí tienen la entrevista más loca que me tocó hacer en toda mi vida y eso que hice cosas locas. Nos vemos dentro de unos días nada más. No se pierdan el cuarto programa porque el cuarto programa de Epimundo en modo texto se viene cargadito, cargadito con arte y cargadito con juegos también porque les voy a presentar mi aventura de texto. Una pequeña aventura de texto conversacional al estilo los primeros videojuegos, los de los años 70, que hizo Don Epifanio. Así que quiero su opinión, vuestra opinión, señoritas y señoritos. Nos vemos dentro de unos días nada más en Epimundo en modo texto. Sigan tecleando, métanse en la consola, abajo el ícono, arriba el texto. ¡Epimundo!